Hola buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Inma y esto es el rincón del punto y la costura. Ya ha pasado la mitad de noviembre y se acerca ya diciembre, así que nos tenemos que poner manos a la obra a pensar en esos adornos navideños que queremos para nuestro hogar. Y lo primero que hay que tener preparado cuando llega diciembre es nuestro calendario de adviento. Hoy os traigo un tutorial muy fácil y rápido para hacer vuestro calendario de adviento, para decorar vuestro hogar y que cada día nos traiga una sorpresita. Veréis que yo lo voy a hacer pequeñito, para poder decorar sitios más reducidos. Si lo queréis más grande no hay ningún problema, lo único que tenéis que hacer es darle más centímetros al cuadro que vayamos a cortar. Os dejaré en la cajita de información el enlace a la tienda online donde podéis encontrar un montón de telas navideñas para poder hacer vuestro calendario o cualquier labor de navidad. Espero que os guste y hagáis muchos calendarios para decorar vuestra navidad. Vamos a necesitar telas en tonos navideños, en este caso vamos a usar verdes y rojas. Y para la parte interior del cono vamos a usar telas con tono clarito y decoración dorada. Con esto vamos a hacer nuestro calendario de adviento. Vamos a cortar de los colores exteriores, que en nuestro caso van a ser rojos y verdes, un total de 24 cuadros, igual que este, de 11 por 11 centímetros. Y con los tonos claritos que van a ser el forro, vamos a cortar también 24 cuadritos de 11 por 11. Ya sabéis que nuestro calendario va del día 1 al 24. Vamos a coger un cuadrado exterior y uno de los interiores y lo vamos a encarar cara buena con cara buena. Y vamos a coser a medio centímetro todo el alrededor, dejando un hueco para darle la vuelta. Una vez hemos cosido nuestro cuadro dejando un trocito abierto para darle la vuelta, le vamos a cortar las esquinas para que nos sea más fácil girar. Y ahora sí, le vamos a dar la vuelta. Como siempre, nos ayudamos de nuestros palillos chinos. Y lo planchamos. Y lo planchamos. Vamos a coger nuestro cuadrito. Yo recomiendo dejar siempre la abertura en esta zona y este vértice mirando hacia nosotros, este vértice mira hacia nosotros y la abertura. Y vamos a doblar desde el vértice, vamos a doblar casi que llegue a la puntita y la otra puntita la vamos a pasar por delante. Nos va a quedar esta forma. Ahora le vamos a dar con aguja e hilo una puntadita aquí para que no se nos abra. Vamos a coger aguja e hilo. Nada, simplemente una puntadita. Ya está. Simplemente una puntadita para que no se nos abra. Y lo ponemos planchar. Ya tenemos el cono finalizado. Un mini cono para nuestro calendario de adviento. Vamos a hacer unos numeritos. Yo en mi caso he cogido un troquel. He hecho unos corazoncitos de cartulina. Y les he puesto un número. Podéis poner el número que queráis. Podéis poner fichitas de estas de madera que venden con los números ya hechos. Números de madera. Los números es a libre elección. Podéis poner lo que queráis. Yo en este caso he hecho un troquel de corazón con una cartulina y he puesto el número. Y esto lo voy a pegar justo aquí con un poquito de silicona caliente. Y ya tenemos el primer cono finalizado. Vamos a hacer 23 conos más. Ya sabéis que nuestro calendario de adviento va del día 1 al 24. Que es nochebuena. Así que nos quedan 23 conos. En nuestro caso ya os he comentado que vamos a hacer intercalando rojos, verdes. Pero los podéis hacer todos iguales o de los colores que vosotros queráis. Vamos a hacer 23 más. Y ya tenemos todos los conos de nuestro calendario de adviento. Lo que vamos a hacer va a ser coger unas pincitas de estas pequeñitas doradas. Y lo vamos a colgar a una cuerda con la pincita. Vais a ver que resultó en queda. En su interior podéis poner un caramelo. Podéis poner una notita con una actividad para hacer en familia. Podéis poner un montón de sorpresas chiquititas que quepan aquí dentro. Vamos a ver como queda colgado. ¿Qué os ha parecido el tutorial? Es muy fácil y rápido de hacer. Lo podéis hacer en una tarde. Y así podéis decorar cualquier rincón de vuestra casa que tenga poquito espacio. Como ya os he dicho, lo podéis modificar y hacerlo más grande. Por si queréis meter dentro regalitos o sorpresitas con más volumen. Lo único que tenéis que hacer es a la hora de cortar los cuadros, hacerlos un poquito más grandes. Y ya está. Espero que os haya gustado. Y si es así, me dejéis algún dedito arriba y algún comentario por aquí abajo. Os dejo mis redes sociales por si me queréis compartir alguna fotito de esos calendarios que vais a hacer tan chulos. Y ya sin más que decir, me despido hasta el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!